Le gusta probar, le gusta conocer, conoce el personaje no solo de jugar contra, sino de jugar con Y es que aquí tenemos todos apasionados, o sea, Venom podría hacerse ahora mismo una tesis de Mortal Kombat Hablándote de todos los personajes, de todas sus mecánicas, de todas sus strengths y todo Y llevarse un cum laude Y en este caso estamos viendo que los dos llevan a Ferra ¿Les ha gustado mucho Ferra? A mí me gusta Ferra, me ha hecho cambiar A mí se me hace un poco rara, a mí personalmente, pero les he visto a ellos dos muy cómodos con Ferra Y lo estaban comentando en el grupo de Mortal Kombat No sé si la has probado, ¿has probado a Ferra? Sí, lo que pasa es que no me he acostumbrado A mí se me hace cómoda también, en el sentido de que parece, o me da la sensación de que es más sencilla de utilizar Que otros cameos, además de que hace un 50-50 de gratis Para los personajes que llevan un 50-50 La tengo que mirar un poquito más No he probado el buffo Este que está haciendo Haro ahora El buffo no lo he probado, pero según qué situaciones, si consigues meterla, hay un buen bonus de daño Sí, como esta que la ha metido aquí Haro, pues para la segunda parte, digamos, de la barra de Venom Para asegurarse pues este round, que va muy bien ahora mismo, le ha hecho este combo aéreo Y se ha asegurado la ronda Ha estado muy bien utilizada esa Ferra ahí Están los dos chill, están los dos tranquilos Nos falta el micro de jugadores para saber lo que dicen Pues bueno, eso puede ser peligroso Esto en Smash se hace, eh Pero, 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 de tapadillo ¿Cómo que de tapadillo? A veces ha pasado, a veces hemos puesto ahí un micro Al micro de sorpresa Sí, porque hablan entre ellos Y no se han baneado el stream Pero más en teams, cuando van juntos por equipos Porque interesa mucho hablar entre ellos Vale, por las estrategias Eso es Y nunca se han baneado streams ¿Cómo? Por cosas que se pueden comentar en el micro ¿Se comportan? Se comportan, se comportan Se ha olvidado Oye, es sorprendente No, bueno, uno de los errores que siento que ha tenido muchas veces Mortal Kombat Es tener el chat de voz integrado en el juego Es que... A mí no es una característica que me guste Pero reconozco que le da salsa Le da salsa y al mismo tiempo te da mucho vocabulario Aparte es mucho vocabulario de diferentes idiomas Hemos visto que Venom ha sacado a la vieja confiable Su Kenshi A su Kenshi Que últimamente con Mavado Antes se le veía más un Kenshi sub0 Pero con Mavado está sacando conversiones muy interesantes Ahí está sacando el asento Para estar más justo Te acorta esas distancias Te impide Cestionar el espacio El Mavado lo probé el otro día me gustó también Me gusta pero... Igual a una mente simple como la mía Son demasiadas opciones Me han dado demasiado... Un abanico demasiado externo Aquí en este caso hemos visto muy bien esperado Bon tiene muchísima experiencia Aquí Venom pues alrededor del Fatal Blow Muy bien usado además Estando los dos tan igualados Y con tan poca barra De esta manera es asegurada la ronda No, le queda un bocado pero... Si le ha dado bastante ventaja No está todo No y aún así están los dos a un bocado ahora mismo Y se lo ha llevado Venom Y se lo ha llevado Venom Es que no ves madre mía Chistaco Ahora se me hace extraño escucharlo en castellano No tengo juego en inglés Yo también lo puedo Yo he jugado con los dos Con las cosas en castellano y en inglés Porque tiene muy buen doblaje Si Tiene actores muy buenos Aunque reconozco que se me hace el humor Se me hace muy agradable escucharlo en inglés Si este es Bueno aquí ha pasado al zoneo Jaro Aquí ha pokeado bien Ha vuelto a tomar distancia para retomar el zoneo Pero no le deja asento Ambos tienen herramientas para moverse Aquí ha aprovechado aquí la ferra Y han quedado con esta string Con la pértiga Aquí ha hecho este pequeño cross up Para cambiar de posición Y seguir combiándole Y librarse de esquina también Porque iba de camino a esquina Se ha librado Se ha librado Venom Y ha seguido con este combo de sento Le ha mandado Ferra Le lleva esquina a Jaro Y se lleva esta ronda Van ahora mismo 1 a 1 Y esta en la última ronda de este combate Estamos ahora mismo en el top 4 En este caso Jaro sabe mucho presionar Contra la arena Aprovecha Que bien bloqueado Venom Antes de salir de esquina Pero Jaro no la ha dejado Es que justo lo he comentado Al 555 de Ferra Dan muchos recortes Ahí bien Le ha castigado Le ha castigado Venom Mabado vino a acercar las cosas Pero no funcionó Es que aquí está neutreando Jaro Antes de que le piqueara a Venom Concento Ha hecho eso Overhead Y este combo Este combo aéreo Desde que toque el suelo Es muy interesante cancelar el O2 Sería en tu Ferra Pero se ha visto bien Ay Y aquí Ha hecho este Command Grab Le ha tirado a Ferra Y terminaremos La ronda Respiraje Parece que está tomando Jaro Ha tosido Eso es Eso es Bien Ahora mismo Que tenemos Ah Porque de Mojera Ft2 o Ft3 Ponía Ft Vest of 5 Ponía Vest of 5 Ponía abajo Vest of 5 En el top 4 Pero no sé Es a 3 o a 2 Pregunta En principio era a 2 Pero Si es verdad En principio era a 2 Pero si queréis hacer tiempo para 3 Lo hacemos todo a 3 Pero en principio era para 2 ¿Si? ¿Si? Era 2 y Ft3 las finales Bueno Esto pasa Esto pasa Bueno Pero no pasa nada No pasa nada Está 2-0 a favor de Jaro No me di cuenta No me di cuenta Yo no sabía Yo no me di cuenta Vale pues lo que vamos a tener ahora es Denel contra Snipero Si Denel Denel contra Snipero Denel es una de las sorpresas que ha venido a este torneo Es la primera vez que le vemos en el área cero ¿verdad? Yo al menos si Yo también En el área cero es la primera vez que le veo Este muchacho quedó Ha jugado Tekken también Ha jugado Tekken Y quedó Si no me equivoco En el décimo